a leer el mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14 vamos a ver un texto que sabemos muchos de memoria pero que nos da una enseñanza muy linda para nosotros que profesamos la verdad presente dice el versículo 6 vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra toda nación diciendo en alta voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las alas hermanos, el mensaje del primer ángel nos manda a adorar a las fuentes de las alas nosotros somos adventistas porque esperamos el advenimiento de Cristo en gloria y majestad y somos del séptimo día porque observamos el cuarto mandamiento conforme a la ley de Dios dice la Biblia en el Génesis conforme el Señor iba creando todo que los días eran buenos en gran manera pero de los siete días que conforma la semana dice Génesis capítulo 2 que el séptimo día tiene tres características importantes para el pueblo de Dios dice Génesis 2, 1 fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo su obra que había hecho reposó del día séptimo toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra hermanos, ¿cuáles son esas tres características que tiene el día séptimo y que no lo tienen los otros seis? lo bendijo, lo reposó y lo santificó si algún otro de los seis días tuviera esas características nosotros adorásemos en otro día pero para la gloria del Señor hermanos dice Apocalipsis 4, 11 digno eres de recibir la honra y la gloria porque tú has creado todas las cosas mis queridos hermanos nosotros adoramos al Dios, a Jehová de los ejércitos porque en seis días hizo los cielos y la tierra pero en el séptimo día que hizo el Señor reposó por eso dice Éxodo 28 otro texto muy conocido por todos nosotros dice el versículo acuerda sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es sábado de feo a tu Dios no harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó hermanos, de los diez mandamientos que hay en el decálogo de Dios el cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos muestra quién fue el creador de los cielos y la tierra Jesucristo se llama nuestro Dios y él nos invita a que en estas horas nosotros estemos en comunión con él mientras el mundo allá afuera vive en fiestas, vive en cosas mundanas nosotros como pueblo de Dios nos congregamos para adorarle en espíritu y en verdad mis queridos hermanos sean todos bienvenidos para recibir el día santo del Señor vamos a cantar el número 477 saludos amén 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 Ven en el santifico, y hoy como señal, del poder que nos creó. Santo, sábado, en paz, vete al cielo del Señor. Santo, sábado, en paz, vete al cielo del Señor. Santo, sábado, en paz, vete al cielo del Señor. Siempre sábado será, morir por el Señor. Ven en el día del Señor, sábado, en paz, vete al cielo del Señor. Sus palabras no se escucharán. Santo, sábado, en paz, vete al cielo del Señor. Siempre sábado será, morir por el Señor. Hermanos, que estas 24 horas que nos va a regalar el Señor, que ojalá todos hayamos venido con un corazón dispuesto para encontrarlo con nuestro Creador. Les invito a que nos coloquemos de rodillas, vamos a hacer una oración y vamos a suplicar la bendición de nuestro Padre Dios. Vamos a colocarnos de rodillas. Nuestro Dios y nuestro Padre, que habites en las alturas eternas, salvado sea en su nombre. Señor, estamos tan agradecidos por este gran privilegio que nos das de poder estar reunidos aquí juntos con los hermanos para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos suplicarte, Señor, la poderosa intervención de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se manifieste y que consueles cada corazón que se encuentra aquí presente y que nos confirmes en esta preciosa verdad presente a la cual nos ha llamado para ser portadores del mensaje de los tres ángeles. Señor, acompáñanos en esta hora y que las palabras que han de expresarse sean con el único propósito de alabar y glorificar tu precioso nombre. Bendice a las almas que han de escuchar este mensaje a través del equipo de sonido. Que sea tu Espíritu Santo y tu voluntad, Señor, quien convenza los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Y a nosotros los que hemos creído en este mensaje, Señor, séllanos para la vida eterna. Gracias por este grande privilegio que nos han tenido de estar con nosotros el Pastor Nelson Villarreal. Bendícelos, Señor, y que el tema de esta noche mueva los corazones y nos afiancen en esta preciosa verdad. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, a los que han de llegar, Señor, y todo sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el precioso nombre y sagrado de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a tomar unos dos minutitos. Vamos a estrecharnos las manos unos con otros. Vamos a desearnos un feliz Santo Sábado y que el Espíritu de Dios pueda estar en medio de su Santa Iglesia. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén ¿Pueden tomar asiento hermanos? Mis queridos hermanos, ha llegado el momento de estudiar la Palabra de Dios Está con nosotros el Pastor Nelson Villarreal Ya todos lo conocemos, ¿verdad? El Pastor Nelson Dice el Pastor hace rato que es la primera vez que llega a este lugar A predicar el mensaje de los Tres Ángeles Sean bienvenidos nuestros queridos hermanitos En el nombre del Señor pueden tomar asiento Si van llegando más hermanos, les suplicaría a los hermanos varones de la Iglesia Que fueran acomodando más sillas Si alguien llega en el transcurso del estudio Vamos a darle la bienvenida al Pastor Nelson Pastor, sea usted bienvenido A usted su iglesia Y que el Señor lo bendiga Y de ustedes su tiempo Amén 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 Feliz sábado a todos Amén Dios les bendiga Amén Me siento muy contento en lo personal por estar en este lugar Amén Amén Y en esta Ciudad Aunque todavía no, pero sí ya es una ciudad De Juan Aldama, muy famoso Muy famoso lugar, hermana Josefina Este es un lugar muy especial Hace muchos años Hace muchos años se escuchaba acerca de este lugar Porque tengo un amigo aquí Que no sé si todavía vivo aquí Moisés López, no sé si alguien lo conozca Moisés López Zapata Con él iniciamos precisamente La carrera de teología en el año del 87 Y me hubiera gustado saludarlo No sé si está aquí o en Estados Unidos Él me hablaba mucho de Juan Aldama Y después empecé a escuchar más de este lugar Por la hermana Josefina Y que siempre estaba proponiendo Que cuando hacemos algo Cuando vamos a Juan Aldama Y decíamos pues cualquier momento Y la hora llegó, hermana Y damos gracias al Señor Por esta oportunidad Porque indudablemente Quiero decirles algo muy importante Queridos hermanos No existen las coincidencias No Es la providencia del Señor Que nos tiene en este lugar Amén Es maravilloso Como el Señor Trabaja En este tiempo Y venimos A un lugar Tan especial Como lo es Aquí A este centro A esta cancha A esta plaza principal Yo creí que Juan Aldama Era pequeño No Me dicen que hay Aquí en Juan Aldama Alrededor de cuatro o cinco congregaciones Adventistas Y bueno Venimos de diferentes lugares De allá de Teapa De Pichucalco Y no sé de qué otro lugar Estén aquí Pero Venimos a estudiar La palabra del Señor Venimos a analizar El tiempo En el que Nosotros estamos Estamos viviendo El tiempo Si lo coloca más arriba Es mejor porque se desconecta Púscalo más arriba Así Si no se desconecta Venimos a compartir Lo que ustedes y yo sabemos Acerca De los eventos finales Acerca De los momentos Escatológicos Acerca De los acontecimientos Que marcan el fin De la historia De este mundo Y de la segunda Venida Del Señor Jesucristo Si ustedes van a notar No vamos a estudiar Nada nuevo Sino lo que estamos Viendo Que está sucediendo Paso a paso En el correr De la historia De esta época Pero para poder iniciar Vamos a abrir Nuestras Biblias Quiero invitarles A que juntos Abramos nuestras Biblias En el libro De Apocalipsis 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 El capítulo 16 El capítulo 16 16 El verso número 12 ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 La palabra del Señor Nos dice Y el sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Y el agua de él Se secó Para que fuese Preparado el camino De los reyes De los reyes De los reyes del oriente ¿Qué dice el verso 13? Y vi salir ¿Qué cosa? De la boca Del dragón Y de la boca De la bestia Y de la boca Del falso profeta Tres espíritus Tres espíritus A maneras De ranas Porque son espíritus ¿De qué dice allí? De demonios Que hacen señales Para ir a los reyes De la tierra En todo el mundo ¿Para qué? Para congregarlos Para la batalla De aquel gran día Del Dios Todopoderoso Amén El Señor Nos dice Después aquí Yo vengo pronto Dice ahí La palabra del Señor Pero ahora Yo quiero Llevarlos A algo muy importante Que De lo cual Nos está hablando allí Apocalipsis Dieciséis ¿De qué está hablando? Habla De tres espíritus A maneras De ranas ¿Qué hacen Esos tres espíritus? Convocan Están tocando Las puertas ¿A dónde? A los reyes De la tierra ¿Y cuáles son Esos reyes? Si hablamos Del sexto sello De esta De este momento Estamos hablando Del contexto En el que Nosotros estamos Viviendo En el contexto En lo que Nosotros estamos Viviendo Yo quiero Que esta noche Hoy y mañana Vamos a hablar Acerca de esto Quiero que ustedes Sepan Cómo se está Moviendo el mundo El mundo No lo está Moviendo el hombre Pongan atención Según la Biblia ¿Quiénes son Los que están Moviendo al mundo Y la tierra Y la tierra ¿Quién? Los tres ¿Qué cosa? Espíritus en forma De ranas Ellos automáticamente Tocan a tres poderes Falso profeta ¿Si? El dragón Y la bestia Ellos automáticamente Hablan Están hablando Y están moviendo El protestantismo Están moviendo Al catolicismo Y están moviendo Al mismo mundo Entonces Nosotros tenemos Que poner Los pies En la tierra Para poder Comprender Cómo se está Moviendo esto ¿Por qué Supuestamente Viene una guerra Por allá? ¿Por qué Hay otro levantamiento Por Sudamérica? ¿Por qué Hay un bloqueo Económico Allá en Venezuela? ¿Por qué China está Contendiendo Contra los Estados Unidos? ¿Por qué El Vaticano Se está moviendo Fuertemente Invadiendo A todas las naciones Y haciendo Conexión con ellos? ¿Por qué En Rusia Hay un gran presidente Que destaca En todo el planeta Como uno de los principales? ¿Por qué México Entra a una nueva Etapa Muy particular? ¿Por qué Los Estados Unidos Tienen que Estar queriendo Colocar un muro? ¿Y por qué Está desestabilizándose Cada día más? Todas estas cosas Que estamos viendo Todos los días ¿Por qué Tanta violencia? ¿Por qué Tanta adversidad? ¿Por qué Tantos desastres? Y tantas Muchas otras cosas Que están sucediendo Hoy solamente Veremos la parte Espiritual Religiosa Religiosa De lo que Cómo Se están Moviendo Las cosas En el planeta Aquí en el mundo Ahora ¿Por qué Tenemos que estudiar Esto? Porque ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vivo yo? En el planeta Esta es nuestra casa Este mundo Bienvenidos hermanos Bienvenidos adelante Hay lugares aquí Es tan importante Queridos amigos Que hoy nos acompañan Y queridos hermanos Que seamos Conscientes De Dónde Estamos Parados Seamos Conscientes Por qué Están sucediendo Cosas Interesantes Y estos tres Espíritus A maneras De ranas Que lo dice El siguiente Verso Trece Espíritus ¿De qué Cosas son? De demonios ¿Quiénes Están moviendo Al mundo? Los demonios Exactamente Cosa tan Curiosa Aunque Dios Dice la Escritura Tiene el control De todas Las cosas Tenemos que Comprender lo que Pasa en este Planeta A la luz De un Conflicto Cósmico Ese conflicto Es entre El bien Y el mal Ese conflicto Es entre Cristo Y Satanás A ese Conflicto Se le llama Cósmico Y ustedes Se van a dar Cuenta Hasta Dónde Llega Ese conflicto Y dónde Toca Dónde Toca Hoy y Mañana Veremos Eso Ahora Noten Algo Muy Interesante De lo que Está Pasando Alguien Está Convocando Alguien Está Convocando Alguien Está Llamando Alguien Está Congregando Alguien Está Congregando Ya se dieron Cuenta Los tres Espíritus De Demonios Están Congregando Convocando Porque hay Un golpe Hay una Gran Batalla Y hay Un día Especial Para la Conclusión De esa Batalla Ahora Quiero Decirles Quiero Preguntarles Algo Es Importante La Paz En El Mundo Si o No Eh Claro Es Importante La Libertad En El Mundo Si o No Claro Es Muy Importante Es Importante El Amor En El Mundo Si O No También Es Muy Importante Es Importante La Amistad Aquí En El Planeta Si O No Muy 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 Les Hago Otra Pregunta Es Importante La Unidad En El Mundo Si O No Eh Claro Que Si Todo Eso Es Importante Y Así Se Está Moviendo En Este Momento Eh Las Las Líneas Las Cuerdas Del Conflicto Solamente Veremos Una Parte Vuelvo A Repetir Debemos Estar Unidos Si O No Claro La Unidad Hace La Fuerza El Problema Es Saber A Quien Me Uno Con Quien Me Uno Y Que Significa La Verdadera Unidad Saben Ustedes Que En El Libro De Juan El Capítulo Diecisiete El Señor Jesucristo Oró Acerca De La Unidad Y Miren La Oración Sacerdotal De Cristo Para Su Pueblo Se En Juan Diecisiete Y Vamos A Ir Rápidamente Vamos A Ir Rápidamente De Paso Quiero Decirles Algo Si Tienen Algún Comentario Pregunta Pueden Levantar La Mable Yo Les Doy La Oportunidad Si Tienen Una Pregunta Alguna Duda O Algún Comentario Si Entonces Mediante El Tema Cuando Iniciemos El Tema Usted Quería Preguntarlo Si Diga Amén Hay un micrófono Por ahí Espérenme un momento Un momentito Porque Los demás Quieren Escuchar Y no No han Escuchado Este No No Este No se vaya Este Se va A conectar El micrófono Porque Este No es Un Sermón Este No es Un Sermón Este Es Un Es Un Es Un Estudio Es Un Estudio Donde Podemos Compartir Podemos Compartir Ahorita Le pasan El Micrófono Ahorita Le pasan El Micrófono Ahora Si Porque Está diciendo Cosas Importantes Y Vamos a A Escuchar A nuestro Amigo Mientras Llega El Micrófono Quiero Decirles Algo Muy Importante Amigos Y Hermanos Que Nos Encontramos Aquí Ahí Está Si Ahora Si Díganos Le van A Escuchar Buenas Tardes Compañeros Y Amigos Pasado A lo que Yo Comentando Como vuelvo A repetir Y siempre Lo Dicho Es De Siempre Que Nosotros Debemos Preciar Hacia La Verdad Debemos Despertar Lo Que Es El Cristianismo Y Hay Tres Cosas Que Dios Nos Pide La Fe La Oración Y La Obediencia Y Que Nos Amemos A los Todos En el Amor De Dios Que Se Hielmente Crecientes Como Dijo El Señor Jesucristo Amo A los Unos A los Otros En el Amor De Dios Si Y Es El Tiempo En que Nosotros Se De De La Verdad Más Que La Verdad Como Dijo El Señor Amén Muchas Gracias Muchas Gracias Dios Le Bendiga Hay Algo Importante Que Ha Destacado Nuestro Amigo Que Él Dice Que Es Tiempo De Que Las Congregaciones Digan La Verdad Y Eso Estamos De Acuerdo Con ello Muy Bien Entonces ¿Cuál Fue La Oración Del Señor Jesús Hay Un Micrófono Si Alguien Va A comentar Algo En su Momento Mientras Vamos A Avanzar Aquí El Señor Por La Unidad Por La Unidad Estas Cosas Hablo Jesús Levantando Los Ojos Al Cielo Y Dijo Padre La Hora Es Llegada Glorifica Tu Hijo Para Que También Tu Hijo Te Glorifique A Ti Como Le Has Dado La Potestad De Toda Carne Para Que De Vida Eterna A Todos Los Que Le Diste Esta Empero Es La Vida Eterna Que Te Conozcan A Ti Al Único Dios Verdadero Y A Jesucristo Al Cual Has Enviado La Escritura Sigue Diciendo La Oración Del Señor Jesús Yo Yo He Glorificado En La Tierra He Acabado La Obra Que Me Diste Que Hiciese Ahora Pues Padre Glorifícame Tú Acerca De De Ti Mismo Con Aquella Gloria Que Tuve Cerca De Ti Antes De Que El Mundo Fuese He Manifestado Tu Nombre A Los Hombres Que Del Mundo Me Diste Tuyos Eran Y Me Diste Y Guardaron Tu Palabra El Verso 6 Ahora Han Conocido Que Todas Las Cosas Que Me Diste Provienen De Ti Porque Les He Dado Las Palabras Que Me Diste Si Ellos La Recibieron Han Conocido Que Realmente Salí De Ti Y Han Creído Que Tú Me Enviaste Verso 9 Ruego Que Por Quien Dice Aquí Quien Es Ellos Quien Es Ellos Todavía No Ruego Por Ellos Está Hablando De Sus Disípulos Ahorita Vamos A ver No Ruego Por El Mundo Fíjense Bien Ahí El Señor Jesús Todavía No Pide Por El Mundo Sino Por Los Que Me Diste Porque Son Tuyos Los Disípulos Todo Lo Mío Es Tuyo Y Lo Tuyo Es Mío Y En Ellos Soy Glorificado Yo No Estoy Más En El Mundo Se Está Despidiendo Yo Voy A Ti Pero Ellos Están En El Mundo Padre Santo A Los Que Me Has Dado Que Cosa Guárdalos En Tu Nombre En Ese Nombre Que Me Has Dado Para Que Sean Que Cosa Fíjense Cuántas Veces Menciona La Palabra Uno Fíjense Cuántas Veces Lo Menciona Para Que Sean Uno Y Que Significa Que Sean Uno Unidad Unanimidad Unánimes Como Estuvo La Iglesia Primitiva Y Recibió El Espíritu Santo Esa Esa La Verdadera Unidad Para Que Sea Uno Como Lo Somos Nosotros Verso 12 Cuando Estaba Con Ellos En El Mundo Yo Los Guardaba En Tu Nombre A Los Que Me Diste Yo Los Guardé Y Ninguno De Ellos Se Perdió Sino El Hijo De Perdición Para Que Se Cumpliera La Escritura ¿Quién Es El Hijo De Perdición Judas Correcto Fue El Único Que Se Perdió Ahora Voy A Ti Hablo Esto En El Mundo Para Que Tengan Mi Gozo Completo En Si Mismo Yo Les He Dado Tu Palabra Y El Mundo Los Aborreció Porque No Son Del Mundo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo Ahora ¿De Donde Somos Hermanos Dicen No Somos Del Mundo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo Y Esto Nos Da Pie A Algo Que Usted Debe Considerar ¿Saben Una Cosa? No Somos De Aquí ¿De Donde Somos? Nuestra Ciudadanía ¿Donde Está? En Los Cielos Así Que No Nos Aferremos A Las Cosas De La Tierra Estamos Aquí De Paso Nuestra Vida Aquí Es Lo Único Eterno Es Lo Que Está En El Cielo Amén Ponedla Miren Las Cosas De Arriba Vamos A Continuar Entonces Dice El Verso 15 Miren Lo Que Dice No Ruego Que Que Los Quites Del Mundo Sino Que Los Guardes Del Mal O sea No Podemos Irnos Todavía Para Allá Pero Lo Que Si El Señor Jesucristo Pidió Es Nuestra Protección Habremos De Esto Mañana Donde Se Encuentra La Seguridad Y La Paz Muy Bien No Son Del Mundo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo Entonces Dice El Verso 17 Que Dice Allí Santificalos Que Cosa Tu Palabra Es La Verdad La Gente Se Está Peleando Por Ser Más O Mejor Santo Donde Está La Santidad En Su Palabra En La Obediencia Su Palabra En La Santa Biblia Ahí Está La Santidad Si Podemos Ser Santos Santificalos En Tu Verdad Tu Palabra Es La Verdad Todo El Que Tiene La Verdad Y Es Santificado Por La Palabra De Dios Es Santo Amén Luego Hablamos De Eso Que Es Muy Interesante Como Tú Me Enviaste Al Mundo Yo También Los He Enviado Al Mundo Porque Ellos Me Porque Por Ellos Yo Me Santifico A Mí Mismo Para Que También Ellos Sean Santificados En Que Cosa Muy Bien Entonces Tenemos Que Entender Una Cosa No Todos Son Santos No Todos Somos Hermanos Solamente Los Que Son Santificados Por La Verdad No Todos Somos Hijos De Dios O Si No Fuimos Creados Por Dios Pero Hijos De Dios Dice Galatas El Capítulo 3 Hijos De Dios Solamente Son Aquellos Que Son Adoptados Por Dios Por Medio De ¿Quién? Del Señor Jesucristo Amén Y Espero No Ofender A Nadie Entonces Miren Ya La Oración Del Señor Jesús Cambia Llega A Otro Nivel El Verso Número 20 No Ruego Solo Por Ellos O Sea Por Los Discípulos Sino También Por Los Que Han De Creer En Mí Por La Palabra De Ellos Ahí Ya Nos Alcanza La Oración Ahí Ya Nos Alcanza La Oración Se Dan Cuenta Ahí El Señor Ya Oró Por Usted Y Por Mí Y Qué Maravilloso El Señor Pensó En Nosotros Desde Antes Que Naciéramos Amén Qué Maravilloso Para Que Todos Sean Que O Padre En Mí Yo En Ti Que También Ellos Sean Qué Cosa Número Tres Uno En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me En Viestes La Testificación La Unidad Es Un Testimonio De Que El Señor Se Reconozca Para Que El Mundo Crea Que Tú Me En Viestes Dice El Verso 22 Yo Les Dije La Gloria Que Me Diste Para Que Sean Otra Vez Número Cuatro Uno Así Como Nosotros Somos ¿Qué Cosa? Cinco Veces Yo En Ellos Y Tú En Mí Que Lleguen A Ser ¿Qué Cosa? Perfectamente Unidos Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Enviaste Y Que Los Amaste A Ellos Así Como Me Amaste A Mí Padre Que Aquellos Que Me Has Dado Por Cuanto Me Has Amado Desde Antes De La Creación Del Mundo Padre Justo Verso 25 Aunque El Mundo No Te Ha Conocido Yo Te He Conocido Y Ellos Han Conocido Que Tú Me Enviaste 26 Yo Les De Conocer Tu Nombre Y Seguiré Dándolo A Conocer Para Que El Amor Con Que Me Has Amado Esté En Ellos Y Yo En Ellos Amén Hay Alguna Preguntas Aquí Hay Alguna Duda Noten Bien Lo Que La Escritura Dice Habla De La Unidad Esta Es La Oración Intercesora Del Señor Jesucristo Que Ora Por Los Suyos Por Los Disípulos Y Ora Por Los Que Han De Creer Por Ustedes Y Por Mi Por La Palabra De Ellos Para Que Sea En Que Cosa Uno Cristo Es Pleno Y Tan Justo ¿Saben por qué? Porque Él ya está En el Cielo Pero Dijo Claramente Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Y Si Me Fuere Despreparar El Lugar ¿Qué Cosa? Vendré Otra Vez ¿Y Qué Más? Y Os Tomaré A mí Mismo Para Que Donde Yo Esté ¿Qué Cosa? Vosotros También Estéis No Hay Egoísmo En El Cielo El Señor Quiere Llevarnos Y Nos Va Llevar Si Nos Lo Permitimos Si Aceptamos El Plan De La Unidad A La Verdad Si Entonces Hablar De La Unidad De La Unión A Través De Las Sagradas Escrituras Y A Través De La Oración De Jesús Es Muy Importante Debemos Promover La Unidad Pero Yo Pregunto ¿En Que Radica La Verdadera Unidad? ¿En Que Radica Número Uno Radica En La Verdad Número Dos La Verdadera Unidad Radica En Cristo Jesús Amén Y Número Tres La Verdadera Unidad Radica En Los Diez Mandamientos Y Por Eso El Señor Jesucristo Dijo Y Conoceréis La Verdad Y Que Más Y La Verdad Os Hará Libres Eso Es Maravilloso Y Aquí Podemos Terminar Si Todos Aceptamos A Cristo Su Verdad Y Sus Mandamientos Ya Estamos Del Otro Lado Pero Hay Una Lucha Pendiente También Satanás Busca La Unidad Miren Lo que Dice Lo que Acabamos De leer Apocalipsis Dieciséis Trece Y Catorce Y Y Salir De La Boca Del Dragón Y De La Boca De La Bestia De La Boca Del Falso Profeta Que Cosa Los Espíritus En Formas De Rana De Ranas Que Son Espíritus De Demonios Que Hacen Señales Y Van A Los Reyes De Todo El Mundo Para Reunirnos Para La Batalla De Aquel Grandía Del Dios Todopoderoso Yo quiero Que Ustedes Conozcan Un Poco Al Enemigo Brevemente Lo Mencionamos No Vamos A Hablar Mucho Acerca De Porque No Le Vamos A Hacer Publicidad Al Enemigo Pero Si Queremos Conocer Sus Estrategias Satanás No Solamente Trabaja Con El Mal No Solamente Trabaja Con La Confusión También Está Trabajando Con Cosas Que Son Buenas Me Explico Porque Él También Está Hablando Hoy De Libertad Religiosa Que Es Una Mentira Hoy Está Hablando De Paz Y Seguridad De La Cual Viene Destrucción Hoy Está Hablando De Un Falso Amor Sin Obedecer Los Mandamientos Hoy Está Hablando De Unidad De Esta Unidad Del Nuevo Orden Mundial Ya Entendimos Ya Nos Dimos Cuenta Por Donde Viene El Engaño Cuando Usted Escuche Hablar De Libertad Religiosa Tengan Cuidado Quien La Promueve Porque Satanás Habla También De Eso Cuando Usted Escuche Hablar De Que Hay Que Amarnos Unos A Otros Y Que Hay Que Aceptar El Tercer Género Que Es Diabólico El Tercer Género El Término Homosexual Gay Sodomita Dice Pero Vayan A Sodoma Cayó Fuego Por La Desobediencia Tengamos Mucho Cuidado Y Cuando Usted Escuche Hablar De Unidad Tenga Cuidado Quien Y A Quien Se Está Uniendo Quien Y A Quien Se Está Uniendo Porque Satanás Está Usando Todas Las Frases Bonitas Que Cristo Usó Para Engañar Al Mundo Y Esto Si Es Importante Entenderlo Porque También Aquí Habla De Unidad Satanás Busca También La Unidad Y Miren A Través De Quien Se Está Realizando La Unidad En Este Momento El Nuevo Orden Mundial Es Como La Estatua De Nabucodonosor El Nuevo Orden Mundial Es Como La Torre De Babel El Nuevo Orden Mundial Lleva Las La Rúbrica De Satanás En Rebelión A La Ley De Dios Pero Para Engañar Tiene Que Ser Algo Parecido A Lo Recto A Lo Verdadero Si Y Es Aquí Donde Tenemos Que Poner Atención Porque Satanás A Través De Su Corregente Está Convocando Al Ecumenismo Y Aparenta Ser Una Unidad Más En Fin Es La Separación De Dios Cuidado Con Lo Que Le Están Ofreciendo Actualmente En Cumplimiento Profético Del Ecumenismo Que Es El Ecumenismo Ahorita Vamos a Explicarlo Pero Miren Lo Que Dice Aquí Un Acontecimiento Previo A La Ley Dominical Que Como Usted Sabe Sucederá Poco Antes De La Segunda Venida De Cristo Debe Realizarse Que Cosa Dice Aquí Que Cosa La Unión De Todas Las Iglesias Cristianas La Que Se Conoce Como El Ecumenismo Entonces Que Es El Ecumenismo Es La Unión De Todo El Mundo Cristiano Eso Que Significa Amigos Y Hermanos Que Significa Todo Eso Saben Que Significa Significa Que El Musulmán Va A Estar Unido Al Cristiano Que El Cristiano Va A Estar Unido Al Judío Que El Judío Va Estar Unido Al Al Mahometano Que Al Tibetano Que El Mormón Va Estar Unido Al Testigo De Jehová Que El Testigo De Jehová Va Estar Unido A Las Asambleas De Dios Que El Pentecostés Va Estar Unido Al Catolicismo El Adventismo Al Catolicismo Y Todos Se Van A Unir Eso Eso El Ecumenismo Lucas 21 28 Dice Cuando Estas Cosas Comiencen A Suceder Erguidos Y Levantad Vuestras Cabezas Para Porque Vuestra Redención Que Cosa Está Cerca En Cumplimiento De Esta Profecía Actualmente Se Están Desarrollando Quizás Sin Que Usted Lo Perciba Los Acontecimientos Que Finalmente Desencadenarán En Dicha Ley Y Por Ende La Persecución De Quienes De Los Que No Se Unan Es Por ello Que A Continuación Deseo Compartir Con Ustedes Las Diferentes Reuniones Realizadas Por La Iglesia Católica Romana Con Otras Iglesias Miren Por Donde Viene La Unidad Falsa Y Algunos Quizás Se Puedan Sorprender De Las Cosas Que Hemos De Estudiar Pero Dijo Juan Just Prefiero Enirlos Con La Verdad Que Matarlos Con La Mentira Miren 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 lo que Está Haciendo El líder De Roma Francisco Con La Misión De Llevar A Los Evangélicos A Quienes Hermanos A Quienes A Los Evangélicos No Son Católicos A Los Evangélicos A Los Pies De Quien De Roma Voy A Evangelizar A Los Cristianos De Tal Manera Que No Sepan Distinguir Entre La Mentira Y La Biblia Muchos Cristianos Que Son Tibios En Su Fe Serán Ganados Para Roma Sus Cantantes Sus Escritores Son Los Primeros Los Jesuitas Vamos A Ganar Cristianos Para El Vaticano Mezclaremos El Trigo Y Que Más Algo Está Pasando En El Planeta Y En El Mundo Que Si Usted No Le Pone Atención Sin Darse Cuenta Caerá En Lo Que Dice Apocalipsis Trece Adoraron Al Dragón Que Había Dado Autoridad A La Bestia Si Y Todos Se Irán En Pos De Ella Y La Adorarán Cuidado El Ecumenismo Es Abominable El Abominable Ecumenismo De Un Hombre Que Cree En Todas Las Ideas Del Hombre Menos En La Idea De Dios Abarca Todos Los Pensamientos Humanos Menos El De Dios Concibe En Su Mente Humana La Idea De Dios Y Vive En Su Alma La Abominación De La Desolación Francisco El Líder Mundial De Roma Y El Vaticano Ha Destruido La Realidad De La Iglesia Con El Falso Ecumenismo Que Lleva A La Apostasía A La Aceptación De Todas Las Iglesias Afirmando Que Cada Una De Ellas Posee Una Parte De Verdad Destruyendo La Verdad Absoluta Revelada Y Pone Las Verdades De Los Hombres Como Caminos Hacia Lo Absoluto Noten Con Cuantas Personas Él Se Ha Reunido Desde El Concilio Vaticano Segundo La Única Y Miren Lo Que Piensa La Iglesia Católica Romana La Única Iglesia De Cristo Es La Iglesia Católica Los Cristianos No Católicos Están En Comunión Incompleta Con La Iglesia Católica El Objetivo Del Movimiento Ecuménico Es Restaurar La Unidad Entre Todos Los Cristianos En La Única Iglesia De Cristo La Incorporación Plena Del Cristiano No Católicos A La Iglesia Católica ¿Qué Cosa dice Ahí Es ¿Qué Cosa Dice Ahí Es Necesaria Ahora Yo quiero Que Yo voy Rápido Porque Porque es Material Bastante Largo Pero Quiero Decirles Aquí En Pequeño Resumen Y Explicación Lo Que Roma Lo Que El Vaticano Está Haciendo Es Tratar De Controlar Al Mundo Religioso Al Mundo Religioso Quiero Decirles Al Mundo El Vaticano Ya Controla El Mundo Político El Vaticano Está A punto De Controlar El Mundo Económico Ahora Para Su Pieza Faltante Es El Mundo Religioso Y Ahorita Se Van A Dar Cuenta De Que Manera Lo Está Haciendo Actualmente Desde Hace Algunos Años Se Han Visto Donde Se Reúnen Liberales Católicos Islámicos Y Evangélicos Encuentro Mundial De Valores Y Vamos A Encontrar Varios Factores Interesantes Acerca De Cómo Están Moviendo Al Mundo Para Que Sea Uno Curiosamente Hace Algunos Años No Tiene Mucho Dos Años Todos Los Pastores Evangélicos Todos Los Evangélicos Ortodoxos Luteranos Están Están Francisco Antiguamente Estos Personajes Decían La Ramera Babilonia Pero Ahora Están Compartiendo Juntos Miren Quienes Se Han Unido Tras Casi Un Milenio El Papa Romano Y El Patearca Ruso Se Encuentran Ecumenismo Ortodoxo Los Judíos Ecumenismo Judío En esta Histórica Visita Tierra Santa Eso fue Hace Dos Años Y Medio Francisco Reunió A Tres Religiones La Católica Representada Por Él La Judía Y La Musulmana Y La Musulmana El Ecumenismo El Falso Ecumenismo Ha Hecho De Esta Ciudad Santa Dicen Los Judíos Que Es La Iglesia Una Ciudad Medio En Ruinas Muchos Son Aquellos Que Hasta Hace Poco Se Alimentaban De Ella De La Sabia Sobrenatural Y Ahora Son Cadáveres Espirituales Cuántas Cosas Están Pasando En Este Momento Muy Bien Todos Ellos Se Han Unido Pero Miren Quienes Más Los Hindúes Unidos Al Papa El Ecumenismo Tibetano El Católico Y El Tibetano Ni La Biblia Ni En La Biblia Se Parecen Ah Pero Ahí Están Juntos Acuérdense Que Estamos Hablando De Que Alguien Está Convocando Para Una Unidad Pero Una Falsa Unidad Los Árabes Ellos Guardan El Viernes Ni Siquiera Guardan El Domingo Ya Están Unidos El Ecumenismo Hindú Los Musulmanes También Están Unidos Y Hace Algunos Años También Esto Ya No Es Nuevo De El Papa Francisco Se Encontró El 7 De Mayo Con Un Grupo De Pastores Evangélicos Encabezados Por El Pastor Italiano Giovanni Traitino Miren Los Bautistas Ya Están Unidos Al Vaticano Los Episcopales Unidos Allí Los Luteranos Ellos Ellos Mismos Han Dicho El Astuto Trabajo De Francisco Sigue Trayendo Protestantes A Roma Miren Ahí Está También El Ecumenismo Luterano El Ecumenismo De Los Luteranos Son Todos Los Mismos Católicos Y Luteranos Ya No Somos Extraños El Mismo Francisco Ha Dicho Creo Que Las Intenciones De Martín Lutero No Tenían Que Haber Sido Erradas Los Valdenses Que Eran Uno De Los Grupos Puritanos En El Mundo Unidos Al Vaticano Los Metodistas Los Presbiterianos También Están Allí El Ecumenismo Y Las Asambleas De Dios También Están Unidos Allí Los Pentecostales Ecumenismo Pentecostés Y Hay Tantas Cosas Tengo Un Video Aquí Déjenme Ver Si Lo Encuentro Que Quiero Compartir Con Ustedes Que Es Muy Importante Si Lo Tengo Más Acá O Aquí Déjenme Buscarles El Video Que Les Va Ilustrar Un Poco Más Acerca De Lo Que Estamos Diciendo Miren Lo Que Estamos Diciendo Está En Un Video Vamos A Poner Atención Bienvenido Una vez Más A Noticias Del Fil Todo Lo Que Necesita Saber Sobre El Fin De Los Tiempos El Vato Francisco Dice Que Todas Las Religiones Llevan Al Cielo En Un De 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 El De 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 dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distintos. Muchos piensan distintos, sienten el tiempo, buscan a Dios o nos cuentan a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de relaciones, hay una sola certeza que tenemos para todo. Todos somos hijos de Dios. Señor, es todo lo que estamos viendo a nivel internacional, lo confirmamos y lo reiteramos nuevamente. Son indicios de que a la iglesia de Jesucristo le queda poco tiempo en la tierra. Por eso es necesario que nosotros empecemos ya a prepararnos, a dejar de jugar a cristianos y comenzar a vivir una vida de santidad para ser arrebatados en el momento en el retorno de Cristo a la tierra. Este hombre del Vaticano nos deja cien sospechas de que posiblemente podría ser el tan mencionado falso profeta que se predice en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Si el Papa Francisco no es la bestia de Apocalipsis 13, entonces podría ser el gran precursor a este personaje. ¿Por qué lo decimos? Por la siguiente información. El Papa Francisco llama a acabar un diablo entre religiones para lograr frutos de paz y de justicia en un inmunito video en el que señaló que la única certeza reside en que todos somos hijos de Dios. Lo que el Papa Francisco está diciendo es que tanto el musulmán como el judísta, el brámanista y todas las personas que tienen distintos dioses que no son el Dios que nosotros porque los budistas adoran a una estatua de duda, los musulmanes tienen su Dios que es alá y a su profeta que es no homo, y las demás religiones como el hinduismo que tienen millones de dioses no adoran al Dios de los cristianos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie diría en el Padre si no es todo. ¿Qué Jesucristo está diciendo con esto? Él está diciendo es, yo soy el camino, no uno de los caminos. Él está diciendo que aparte de él, hay otros caminos para entrar al reino de los ciegos. Por lo tanto, condenamos abiertamente el video del Papa Francisco donde él dice con sus propias palabras que todas las religiones del mundo son caminos que conducen a Dios. El Papa Francisco concluyó el video pidiendo la oración de los creyentes que impulse el diálogo entre religiones y si alcance la paz. Con un voz para difundir mi tradición que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y de justicia. Confío en tu oración, señaló tu justicia. La relación del momento y medio de oración muestra al Papa que en la oración llamó a todas las religiones del mundo a unirse por la paz mundial. ¿Qué nos deja ver esto nosotros? Sin duda la palabra del Señor dice que para los últimos tiempos se levantarían hombres que estarían buscando la paz mundial. Dice la palabra de Dios en 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sabemos que el hombre está buscando la paz, pero sin Cristo, sin el verdadero Cristo, no puede haber paz. No puede haber tranquilidad en las naciones. Por eso vemos hoy en día que las naciones están sumergidas en el caos. Vemos que el medio ambiente está sumergido en el caos, donde grupos terroristas como el Estado Islámico están perpetrando ataques terroristas y están matando miles y miles de personas en el medio ambiente en pro de su religión, la religión del Islam. Entonces no podemos entender el llamado del Papa Francisco a que todas las religiones deben de unirse en pro de la paz. Cuando vemos que la mayoría de las demás religiones están buscando la guerra para contrarrestar al cristianismo. El video concluye con la imagen de los objetos de veneración de las diferentes religiones como la menoratilía del Islam. Ustedes notan allí las principales religiones del mundo. Aquí están. Que tienen ideologías totalmente distintas. Sin embargo, el Vaticano las está uniendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Comentando. Entonces, ¿esto qué significa, amigos y hermanos? ¿Algo está pasando? Como lo que estábamos comentando. ¿Sí? A ver. Una pregunta ya. ¿Puedes pasarle el micrófono, por favor? Ahí estaba el micrófono para que todos se escuchen. Bueno, así lo presentan como un falso ecumenismo. ¿Por qué razón? Porque no puede haber unidad. Unidad. Por eso es falso. Unidad sin Cristo, sin sus mandamientos, sin su sello de Dios. Cuando Cristo presentó la unidad en Juan 17, la presenta no como el mundo decía. Sí. Ahora, la palabra ecuménico significa unión de todas las denominaciones. Entonces, ¿por qué es falso? Porque Dios no nos está llamando a unirnos a ninguna denominación, sino a Él. A Él. Por eso es falso. La verdadera unidad se encuentra en Cristo y en sus mandamientos. Otra mano aquí. Adelante. Es un falso ecumenismo porque el verdadero ecumenismo es la unión en Cristo. Como Él dice, para que seamos uno como nosotros somos uno. Pero además, el falso ecumenismo es la unidad a todos, de todos, alrededor de un hombre. Sí. Ese es el falso ecumenismo. Y el verdadero ecumenismo es el que está ante Dios, ante Cristo Jesús. Gracias. Sí, yo creo que está claro. Lo falso es cuando se unen a un hombre a un sistema. Y hay que ser claros. El Vaticano quiere que todos estén unidos a Él. No importa si es, aquí está, ya lo vimos, ¿no? Aquí. No importa si es bautista, si es episcopal, si es luterano, si es valdense. Todos quieren que estén con ellos. ¿Por qué razón? Porque esta parte religiosa es la que empuja a la unión de la iglesia y el Estado para fortalecer el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Que es un gobierno dirigido precisamente, según Apocalipsis 13, es un gobierno dirigido por dos bestias. Estados Unidos y el Vaticano, Apocalipsis 13 lo menciona. Por eso vemos que el ecumenismo metodista, los metodistas uniéndose a los católicos. Por eso vemos que los presbiterianos uniéndose al ecumenismo. Por eso vemos a las asambleas de Dios uniéndose también ahí. Todos están con Francisco. Ahora yo pregunto, ¿por qué todos tienen que ir con Francisco? ¿Por qué? ¿Por qué no todos van con Cristo? Porque Apocalipsis 16 nos habla acerca de los espíritus a maneras de ranas, que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para convocarlos, para unirlos, para unirlos contra la ley de Dios. El ecumenismo de los pentecosteses. Por eso actualmente vemos reuniones con diversas renominaciones, encuentros, vigilias ecuménicas. Aquí está el Papa Francisco y puros pastores evangélicos, pastores evangélicos. Y alguien podría decir, ¿y qué tiene de malo? Si están contentos, si son amigos, si se están llevando bien. A mí no me importa cómo se lleve. Pero si hay algo que nos debe unir, es la ley de Dios. Esos son sus principios y es la verdad, Cristo Jesús. Él nunca ha mencionado una unidad con la ley de Dios. Mormones unidos al catolicismo. Los testigos de Jehová también ya han hecho alianzas. Por eso vemos eventos como estos, catolicismos, evangélicos, católicos, catolicismo, evangélicos, testigos de Jehová y mormones en el C4. Bueno, ¿qué más une el Vaticano? La santería. Y aquí están el Papa Pablo II con los santeros, que son católicos, que unen la brujería con el cristianismo y también unidos al Vaticano. Unidos a la brujería africana. Bueno, miren con quién más, a quién más busca el Papa. El Papa Francisco recibe al médium. ¿Qué es un médium? Es un canalizador espiritista que hace sesiones satánicas. También está con el Papa Francisco. El Papa Francisco recibe el movimiento homosexual. También. El Papa Francisco apoyó en Argentina las uniones civiles para parejas homosexuales. El Papa recibe a cristianos gays. Noten ustedes que todo mundo está yéndose allí, allí, a ese lugar. Si los ateos hacen bien, están bien, dice el Papa. Todos están unidos. Ahora, lo más interesante de esto, amigos y hermanos, es que no queda nadie fuera. Fíjense bien. No queda nadie fuera. Aún los adventistas, la vulnerabilidad ecuménica de la organización adventista del séptimo día. Alguien había pensado que ellos no estaban, pues sí están. Y no es nuevo. Hace 30 años, hace más de 30 años, ya había conexiones entre líderes religiosos adventistas de la Asociación General y el Papa Juan Pablo II. Ya había conexiones. Ah, promoviendo el ecumenismo en Brasil. También. Adventismo. Adventistas y mormones están unidos. Los mormones y los adventistas tienen normas y doctrinas distintas. Ahora están unidos. Momentos antes de comenzar el acto, no solo de fieles adventistas, sino pastores, sacerdotes de otras denominaciones, abarrotaron los locales del nuevo templo, el equipo ecuménico de Sadiñaningo, quiso acompañar a nuestros hermanos adventistas y participar de su alegría y su fiesta. Todo el mundo está, todo el mundo está envolviéndose en el ecumenismo. Pero, ¿qué dice la sierva del Señor? Espalden y magan. He visto a la iglesia nominaria, a los adventistas nominales, que como Judas nos traicionarían con los católicos, obteniendo su influencia para ir contra la verdad. Este es el punto. Van contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y costumbres, porque nos odiaban a causa del día de reposo, porque no podían refutarlo, entregarán a los santos y serán declarados a los católicos como los que hacen caso omiso de las instituciones del pueblo. Es decir, que guardan el sábado y desprecian, ¿qué cosa? El domingo. Este es el punto clave. Todos están uniendo al día de la familia y no se dan cuenta la trampa, que los están uniendo a un falso día de reposo. El falso día de reposo es el domingo, porque ¿cuál es el día de descanso bíblico? ¿Cuál es? La Biblia, ¿qué dice? La Biblia católica dice que el día de descanso es el séptimo día sábado. Pero hoy están llevando a la gente a la unidad ecuménica, todos a un día, el domingo. Y entonces, aquí es donde parte algo importante. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, si la ley de Dios está vigente y esta ley no cambia. Pero hoy, testigos evangélicos mormones adventistas se están uniendo al domingo, que es un falso día de descanso. Y aquí está la trampa. Todos somos hijos de Dios. Dicen, todos debemos unirnos, todos somos hermanos. No, los que obedecen a Dios, solamente. Amén. Aquí está otra vez la unión del adventista con los católicos. Y hay muchas reuniones que ya se están dando en la Universidad de Montemorelos, que es la universidad número uno y líder en México. Aquí están los jesuitas, unidos al presidente, al rector de la Universidad Teológica, el pastor Castrejón, unidos allí, católicos y adventistas. Aquí están otra vez los jesuitas y el rector de la universidad, Jaime Castrejón. Aquí están otra vez en la universidad, el pastor Ismael Castillo, Osuna, el rector de la universidad adventista y los jesuitas. ¿Qué tienen que estar unidos los adventistas con los jesuitas? ¿En qué están en armonía? Díganme ustedes, ¿en qué están en armonía? No hay. Por eso les dije al principio que estudiaríamos y veríamos cosas interesantes que están para los tiempos finales. Satanás trabajaría con engaño y usaría los términos de amor, de unidad, de paz, de libertad, con tal de engañarlos. Acuérdense claramente que dice la escritura que Satanás se disfraza como ¿qué cosa? Como ángel de luz y mucha gente está siendo engañada. Aquí están el grupo de jesuitas y los que estuvieron en Montemorelos, México, Nuevo León. El reverendo José I. La Bastida y Gary Rievi Estrella. Ellos están con los pastores, profesores de los pastores en la Facultad de Teología. Ecomenismo Adventista. Todas las denominaciones están entrando al aro. Pero hay un remanente que Dios tiene que no se une a ellos. No se preocupe si es católico, presbiteriano, adventista, testigo. No se preocupe. Pero si usted se va a unir a alguien que sea a Cristo y su verdad. Porque hoy las trampas están fuertes. La reunión que hubo, por ejemplo, en Ginebra en el 2016. Y aquí, precisamente, son, el Papa recuerda los secretarios de las comuniones cristianas del mundo. Ecumenismo de la oración, el camino de la sangre, el 10 de octubre del 2016. Miren, ¿quiénes están reunidos allí? Iglesia Anglicana, la Alianza Bautista, el Consejo Constitutivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo, la Iglesia Luterana, la Conferencia Mundial Menonita, el Consejo Mundial de la Iglesia de Moravia, el Patriarcado de Moscú, los Pentecostales, el Ejército de Salvación, el Ecumenismo Reformado, y ¿quién más está aquí? Conferencia General Adventista del Séptimo Día. El pueblo de Dios llamado Adventista del Séptimo Día no debe unirse ahí. Sin embargo, ahí está. Y ahí está el representante de la Conferencia General con el Papa Francisco. Y bueno, yo hablo del Adventismo porque de ahí somos la mayoría, pero si ustedes van con los Pentecostales, con los Presbiterianos, con las Asambleas de Dios, con los Mormones, con los Luteranos, de igual manera, muchos Luteranos no están de acuerdo. Muchos Evangélicos no están de acuerdo. Muchos Adventistas no estamos de acuerdo. Porque no hay que unirse al hombre de pecado, al que engaña. Y según Apocalipsis 13, ¿saben una cosa? Este movimiento ecuménico tiene su historia. Y aquí están los logotipos de todas las denominaciones para unirlas en una sola. Y este es el Pastor Adventista que los están uniendo. Aquí están los dirigentes de la Asociación Adventista, la Conferencia General, precisamente con el Secretario de las Naciones Unidas, con el ex Secretario de las Naciones Unidas. Curiosamente, el ex Secretario de las Naciones Unidas trabaja con Francisco. Y entonces, si el Secretario de las Naciones Unidas son el brazo derecho del Vaticano, ¿con quién están los Adventistas? Cosa muy curiosa que está pasando. ¿Sí? Y muchos movimientos. Estamos viendo, por ejemplo, este. Coros y orquestas de la Universidad de Montemorelos presentan misa. El hombre armado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Montemorelos. Ahora los Adventistas también hacen misas. Ahí están los teólogos adventistas y los jesuitas del Vaticano juntos. Y esto salió una noticia grande. Nunca los Adventistas se habían unido abiertamente con los jesuitas. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel 8, 16? Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario de Jehová entre la entrada y el altar había unos veinticinco varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente postrados adorando al sol. Por eso las reuniones de los sábados muchas veces ya cambian al día domingo. ¿Pero qué dice un libro adventista, comentario bíblico, tomo 4, la página 1141? Dice aquí sobre el ecumenismo. No podemos endosar envolvimiento alguno en ecumenismo ni especie alguna de asociación con la moderna Babilonia. No se unan los atalayas sobre los muros de Sion con los que están a tomar de ningún efecto la verdad como ella es en Cristo. No se junten ellos en la confederación de incredulidad, papismo y protestantismo. Nadie debe unirse a ellos, solamente deben unirse a Cristo. La idea de la masonería, por ejemplo, los que conocen un poco de la masonería pueden comprender que la intención última de la masonería es unir a las religiones. No sé si ustedes sabían. Donde hay ecumenismo, no importa de qué tipo y diálogo interreligioso, hay masones. Debido a que el ecumenismo y el diálogo interreligioso son las herramientas utilizadas por la masonería para crear la religión universal que es la meta de la masonería. De hecho, en las constituciones mazónicas 1723 se lee la idea de la masonería es reunir todas las religiones y crear una religión universal. Religión en la que todos los hombres están de acuerdo, por lo tanto, nadie los engañe con palabras persuasivas. Quien tiene oídos para oír, oiga. Ahora, este trabajo se ha hecho bajo las sombras, se ha hecho con suavidad. La guerra del mal ha sido una guerra pacífica, no ha sido la fuerza. Ha sido de manera bondadosa, amable, cariñosa, servicial. Es un gran engaño el ecumenismo, es un ataque de la serpiente. Dice Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice Éxodo 23, 27 y 32, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la servid de todos tus enemigos, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás, ¿qué cosa dice ahí? Alianza con ellos ni con sus dioses. Y hoy están uniéndose todos. Pero Israel violó este mandamiento debido a que una vez entrado en la tierra prometida, se alió con los extranjeros y esto provocó la ira de Dios que abandonó su pueblo, como está escrito, ciertamente, dice Isaías 2, 6, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, ¿qué cosa? Costumbres traídas del oriente y de agorero como los filisteos y pactan con los hijos extranjeros, Isaías 2, 6. Es grave entonces aliarse con los enemigos de Dios. Ahora, alianza, ¿qué cosa es? Es una asociación o un pacto explícito que consiste en dos o más partes para alcanzar un objetivo común. Y estas iglesias contraen alianzas, ¿con quiénes? Políticos, mazones y los prelados papistas, ya que todos se encajan. Alianzas que hacen que estas iglesias, ¿qué cosa? Se sientan seguras, libertad religiosa, tranquilas, no las persiguen, porque de esta manera se sienten fuertes y protegidas. Pero estas alianzas, ¿qué cosa? Son la ruina de las iglesias, porque provocan la ira de Dios y los celos de Dios y entonces ponen las iglesias contra Dios. No un haise en yugo, ¿qué cosa? Desigual con los incrédulos, dice Romano, según el de Corintios 6, 14 al 16. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas iglesias que se están uniendo al Vaticano, no importa nada de lo que Dios dice y así demuestran que los desprecian. En lugar de apartarse de los infieles, se alían con ellos. En lugar de salir de su medio, se van a poner en medio de ellos. Se comportan exactamente como los israelitas rebeldes. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Salmo 106, 35. Y se contaminaron. Y así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se prostituyeron. Hermanos, salgan de aquellas iglesias que de una manera u otra, ¿qué cosa? Se han aliado con el Estado, con la masonería y con el Vaticano. Porque son enemigos de Dios debido a que contraer estas alianzas significa convertirse en enemigos de Dios. Jesús no contrajo ninguna alianza con Herodes. O se unió con Herodes. Pregunto, ¿Jesús se unió con Pilato? Menos, ni con los escribas, ni con los fariseos. Todas estas cosas se están moviendo porque el mundo se mueve no solamente a través de la economía, la política, sino también a través de lo religioso. Todo se hace en tono pacífico. Por eso se aprueban leyes raras que sirven para que la iglesia tenga más, más presencia política. Tenga más presencia política. Las iglesias protestantes se hayan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes, métodos y operaciones. Hermanos, Francisco juntó una estatua de Lotero antes de la celebración de los 500 años de la Reforma en 2017, cuando ellos mataron a más de 100 millones de cristianos, ahora quieren celebrar. Ya celebraron los 500 años de la Reforma. Todas estas cosas están sucediendo. Todas estas cosas. Por eso en el año 2017 fue el fin de la Reforma luterana. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Y han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y resulta incomprensible. Ante los peligros que hay que temer de su supremacía, hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo, de la libertad civil y religiosa. Esto está sucediendo. Por eso existe un Consejo Mundial de Iglesias. Por eso todas las religiones tratan de unificarse. Y hay un libro. Si usted quiere saber más de lo que yo estoy diciendo aquí, hay un libro que se llama Las llaves de esta sangre. Es un libro que se escribió en los años 80. Miren cuántos años tiene ya. Pero si usted ve las páginas de este libro, descubre toda la geopolítica y el movimiento que hoy está alcanzando Roma, el Vaticano, a través de todas las denominaciones, a través de toda la unión política, económica y religiosa. Las llaves de esta sangre es un libro católico. Lo escribió un jesuita, un historiador, un periodista, y revela lo que hoy está pasando. Desde los años 80. Este libro lo podíamos conseguir en cualquier librería, pero ya lo quitó la Iglesia Católica para que la gente no se dé cuenta de los movimientos que ellos están haciendo. Hoy en día ellos manejan a la OTAN, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, los servicios secretos, las grandes corporaciones, los bancos centrales, la nueva era, el Fondo Monetario Interno y Ejecutiva de la Unión Europea, el Consejo de Relaciones Exteriores, las numerosas sociedades, cultos como la frac-masonería, masonería regular, masonería iluminada, y los iluminados, y el Opus Dei, todos se están envolviendo en una unidad particular. Entonces, una vez más, la sirena canta desde Roma y atrae a sus embelesantes y adormecedoras canciones aquellos que quieran entrar en su juego. Es un peligro el ecumenismo. Dios nos ha llamado a que no nos unamos a nadie, sino a Él solamente. la actitud ecuménica es una ideología religiosa forjada por la Iglesia Católica Romana en el Concilio Vaticano II, cuyo fin, ¿cuál era? De detener y atraer a los llamados hermanos separados, los protestantes, hijos de la Reforma Luterana, que inició en 1517. Antes de este evento, los evangélicos eran perseguidos, muertos, excomulgados por la Iglesia Romana, catalogados como herejes. Jesús mismo, al referirse a los mismos, a los últimos tiempos, dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Nombre. ¿Y cómo eran esos días? La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Entonces, tenemos que discernir hacia dónde van ellos con este movimiento ecuménico. ¿Qué se esconde detrás de estos eventos y otros parecidos en donde se nos quiere llevar a dos posibles situaciones peligrosas? El ecumenismo secretico y la politización de la Iglesia. Dos cosas importantes que el mundo no se está dando cuenta dónde lo lleva. Porque esto dice el Papa Francisco, lo dijo hace algunos años, porque esto es un milagro. ¿El milagro de qué cosa? La unidad ya comenzó. Pero es la unidad de Apocalipsis 16, no la de Juan 17. Y no es un milagro. ¿Saben qué cosa es? Entre las trampas, dice el conflicto de los siglos, entre las trampas más temibles del gran seductor, figuran las enseñanzas engañosas y los femétidos milagros. ¿De qué cosa? ¿Quiénes son los que mueven en Apocalipsis 16? Los tres espíritus en forma de ranas que son espíritus de demonios. El espiritismo es el que está atrayendo a todos hacia Roma. Y la gente no se da cuenta, no lo percibe. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. El ecumenismo está en todas partes. El anticristo sabrá que no puede haber una paz política sin una paz religiosa. No podemos endosar envolvimiento alguno en ecumenismo ni especie alguna de asociación con la moderna Babilonia. No se una nadie. ¿Qué es el ecumenismo actualmente? ¿Qué se le llamaba antiguamente al movimiento ecuménico? Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Viene de Babel. ¿Qué significa confusión? ¿Pero qué significa Babilonia en los tiempos de Babilonia? Puerta de todos los dioses. Tenían los babilonios cinco mil dioses. Y cada país donde ellos conquistaban adoptaban ese dios. Iban a conquistar otra nación vente con tu dios. Iban a conquistar otra nación vente con tu dios. Con tal de ganarse a la gente aceptaban a su dios. Es lo mismo que está haciendo hoy Roma. No importa si eres adventista. No importa si eres bautista. No importa si eres presbiteriano. No importa si eres musulmán. No importa si eres maometano. Vente. Vamos a estar unidos. Así los está entrampando. y los está llevando a la fiesta de la perdición. Babel sigue viva hoy. El ecumenismo y su participación actual en la construcción de la torre de la religión mundial. Estamos en el fin del siglo y todo habla de unidad pero una falsa unidad en apostasía. Por eso los batievangélicos están unidos y también están las ligas ecuménicas. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 18. ¿Qué dice? Salí de ella pueblo mío. Todo grupo religioso que se une a Roma de una o de otra manera hay que salir de allí. Y otra voz del cielo que decía oí otra voz del cielo que decía ¿qué cosa? Salí de ella pueblo mío para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas porque sus pecados han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Quiero decirles algo cada quien es libre si se quiere unir a ellos. Dios ha dejado libertad si alguien quiere irse nadie está obligado a quedarse nadie está obligado a irse cada quien debe tomar su decisión si se une a Roma o no se une pero si es importante advertirles la invitación de Dios que cosa es salir de ella pueblo mío Dios llama a su pueblo de todas las iglesias para que abandonen todas las falsas enseñanzas porque los que se unan a Roma los que se unan a Babilonia hay dice Apocalipsis 17 Apocalipsis 19 menciona que hay castigos para aquellos el gran pecado de que se acusa Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de la fornicación y esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra y quiero leerles algo más aquí ya estamos terminando las primeras siete últimas plagas serán derramadas principalmente sobre los que cooperan y están con Babilonia los reyes y los moradores de la tierra Apocalipsis 17 pero el castigo contra Babilonia y sus hijas que son iglesias organizaciones religiosas apóstatas unidas esta tendrá lugar durante la séptima plaga la sexta plaga prepara el camino para ese castigo a los que participan de los pecados de Babilonia y todas las abominaciones de la tierra entonces la unión que la pintan como algo bonita al final es una trampa porque hay un castigo hay fuego hay azufre para todos los que se unen a Babilonia al movimiento ecuménico por eso el señor dice salir de allí de todo lo falso la necesidad de separarnos está en Apocalipsis 18 4 y oí una voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas o sea Babilonia Roma Vaticano y todos la bestia el dragón van al fuego al lago de fuego pero no se quieren ir solos no se quieren ir solos por eso están engañando a todo el mundo para que se una a ellos no debemos unirnos a ellos la destrucción será total irrevocable el pecado de los sistemas mundiales impíos arrogantes ha seguido su curso la violencia intoxicación la violenta intoxicación de la organización política secular del hombre a lo largo de la historia desde Nimrod hasta los tiempos de la bestia han producido un espíritu de independencia y desafíos contra la ley de Dios por eso el señor nos dice que salgamos de allí entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella ¿quiénes? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Dios tiene un pueblo Dios tiene un pueblo especial que no se va a unir y ese pueblo ¿cuáles son sus características? guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía no nos debemos unir si los pastores quieren unirse si los reverendos quieren unirse si los sacerdotes quieren unirse nosotros somos libres de no unirnos a Babilonia ni a Roma sino a Cristo Jesús amén este es el plan este es el plan final y tenemos que ponerle atención para no caer en esa trampa estamos viviendo en los últimos días y hay un mensaje final de misericordia que es el mensaje del tercer ángel y este mensaje nos dice que no aceptemos los engaños del proyecto mundial y eso enoja mucho a Satanás que cualquiera que obedece incondicionalmente a Dios y su palabra Satanás enoja y lo busca estamos en los tiempos del sellamiento Apocalipsis dice salgan de allí Dios te está llamando a salir porque nos ama porque él te ama porque él te quiere porque él te quiere salvar Cristo Jesús viene muy muy pronto y aquí yo vengo pronto dice y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra y el Señor nos dice hoy esta noche aquí estoy yo y aquí yo estoy con vosotros que cosa todos los días hasta el fin del mundo todo esto es lo que el Señor ofrece no recibamos llamados humanos recibamos llamados divinos a través de la palabra de Dios hay trampas en este tiempo alguna pregunta que alguien tiene de acuerdo a lo estudiado aquí exactamente exactamente si exacto correcto todo lo que usted lo entendió bien saben una cosa debemos dejar de escuchar a los hombres y seguir a hombres tenemos que aprender a seguir a Cristo Jesús directamente a través de que a través de su palabra esta es la verdad este es el camino gracias muy amado hay otra pregunta hay otra mano yo me pregunto hay un pequeño que usted estaba diciendo hace rato que hay que no usted de acuerdo a unirse a ese movimiento igual pues yo creo que hay digamos apostólicos o esa persona que no están totalmente en lo que están firmemente que creen en Cristo no creo que se quiera unir correcto yo me pregunto esto que pasará con esas personas que no son de nuestras personas no son adventistas no guardan las tablas pero tienen una fe ellos tienen una fe que creen que se van a salvar porque creen que están haciendo un conflicto de su religión que pasará con esas personas ellos bueno tú ya lo dijiste que no conocen pero son sinceros y buscan la verdad y aman a Cristo 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 los va a ayudar les va a abrir su corazón para llevarlos a la luz de la verdad si se van a salvar porque porque Dios no va a permitir el engaño por eso estamos estudiando estas cosas para que vayamos abriendo el entendimiento y sepamos que hay trampas y aún no importa si es presbiteriano si es apostólico si es bautista si es quien sea a un católico saben una cosa si es sincero y quiere obedecer a Dios y sus mandamientos el Señor lo va a guiar y lo va a salvar aquí hay otra pregunta ahí está ahí está el micrófono por favor solamente una pregunta o sea que es lo que me distinto perdón no puedo hablar de cómo está detrás esto pero sí hemos visto que muchas iglesias muchas alegraciones se han unido al ecumenismo directamente cómo afecta por decir a nosotros somos inteligentes pero cómo afecta directamente aquí a la iglesia cómo llega a llegar ese ecumenismo a la iglesia aquí digamos viviendo estamos nosotros bueno hay varios ejemplos los voy a dar hay varios ejemplos número uno el primer ejemplo que se que se puedo dar es el hecho de que empiezan a a cambiar el sábado y es algo muy simple el sábado ¿para qué se hizo? para adoración ¿a quién? ¿quién es el Señor del sábado? Cristo Jesús Marcos 2 27 y 28 pero pero tú vas varios sábados en el calendario ¿qué hacen? día del niño día de la madre día del maestro día de la mujer día del pastor día del anciano día del joven día del conquistador este es un aspecto la navidad y luego hablamos de otras cosas todos esos festejos vienen de la ONU la ONU es el brazo derecho del Vaticano el Vaticano tiene un santoral día de San Esto día de San El Otro día de San Valentín día de aquello día de acá entonces sin darse cuenta en la adventista el sábado está festejando un día pagano o es bíblico ¿es bíblico eso? no pero lo hace ahora algo muy curioso gracias por la pregunta muy buena el día de la mujer cayó un martes en marzo 8 de marzo ¿qué día lo celebró el adventista? el día del niño nota en qué día cae cae un martes también 30 de abril ¿qué día lo va a celebrar el adventista? todos los festejos del calendario secular y cívico se están celebrando adentro y se hacen en sábado ¿para qué es el sábado? ¿para festejos? ¡no! ese es un ejemplo de las cosas que están pasando y ¿saben una cosa? a la gente le gusta la fiesta si vamos a comer hay pastel va a haber refrescos va a haber barbacoa va a haber pollo va a haber aquello y la gente no se da cuenta como Satanás disfrazado como ángel del uso les está llevando un movimiento secular porque ¿quién no celebra el día del niño? todas las denominaciones y el Vaticano es el principal hay tres días del niño mañana vamos a hablar de los estandartes por cierto porque no sé si lo han escuchado aquí los estandartes de Roma pero hay tres días del niño díganme ¿cuál se celebra? está el día del niño adventista en octubre está el día del niño secular en abril y está el día del niño Jesús en diciembre ¿cuál se debe celebrar? nadie ninguno es bíblico ninguno ¿alguna otra pregunta que tengan? otra exactamente aquí en el viernes aquí en el viernes sí de hecho también solamente quería proporcionar yo soy la dentista digamos de niños se puede decir ahí me quedé sí mi padre y todo y yo recuerdo hace mucho tiempo que en las campañas mi papá o muchas de las hermanas que conocí ellos mismos organizaban sus temas porque yo quiero pensar que todos nosotros somos capaces de recibir el Espíritu Santo en su momento amén pero ahora en este tiempo ya la misión demanda lo que vas a decir y lo que vas a hablar en la campaña sea de la actualidad solamente ya no pueden decir ya no pueden decirte un tema ni de ministerio personal ni de nada porque ya está el tema que vas a hablar ya viene todo programado y esto es parte del movimiento ecuménico porque ahí va un ejemplo el día mundial de oración ¿quién lo inventó? lo hacen los presbiterianos lo hace la iglesia ortodoxa lo hace la iglesia católica lo hace el adventista ¿está mal orar? no pero ¿quién propuso que a la fuerza tenemos que orar? este es el día mundial de oración ¿sí? y viene en un librito esto vas a predicar hoy pero eso mismo hace el bautista el presbiteriano el evangélico asamblea de Dios el testigo el adventista nosotros tenemos que guiarnos como adventistas solamente de aquí la biblia y ha perdido el adventismo quiero decirles en confianza ha perdido esto y ahora es el librito que le mandan solamente lamentablemente entonces esos libritos los ha llevado los va a llevar a esta falsa unidad a una falsa libertad religiosa los va a llevar a ese punto ¿sí? entonces hay muchos factores mañana vamos a seguir hablando acerca de esto no queremos no es crítica no es crítica ni es burla es que despertemos a que hay un cumplimiento profético y que Cristo viene pronto el fin está a las puertas y tenemos que tomar decisiones de vida o muerte independientemente de asociaciones Vaticano Estados Unidos yo tengo que tomar decisiones de estar con Cristo no me interesa si los demás se quieren ir al barranco mi salvación es primero a través de Cristo Jesús su palabra y su santa ley ¿sí? ¿alguna otra pregunta que alguien tiene? ahí hay un comentario o pregunta no sé y esta es la verdad duele duele pero esta es la verdad bueno hay una situación muchos de los que estamos aquí somos adventistas desde niñez hasta el pastor Nelson mi hermano menor y nacimos en el adventismo creíamos que ahí nos íbamos a salvar así nos lo hicieron pero resulta ser que en la actualidad por ahí veo el comentario acerca de y el hermano que está aquí ¿cuántas religiones hay en el mundo? hay como 40.000 o 50.000 religiones en el mundo ¿por cuál viene Cristo? a ver hemos pensado eso ¿por cuál viene? Cristo no viene por ninguna institución y las religiones fueron creadas para manipular para intereses personales pero cuando Cristo venga va a traer a todas las gentes delante de él y las va a pactar como el pastor a las ovejas a la derecha y a la izquierda los cabritos los cabritos gracias ¿dónde? ¿perdítenme? ¿dónde quedó la mentista? ¿del lado derecho o el lado izquierdo? resulta ser que del lado derecho vamos a encontrar algo que parecía lo peor del mundo mira se va a sacar este y del lado de los malos estaba el anciano de la iglesia que era en nuestra adoración mira el hermano ¿dónde estaban? dos grupos hermanos por eso la preocupación y yo siempre he pensado olvídense de las religiones mundiales Dios solamente tiene dos iglesias la verdadera y la falsa por último si se acuerdan ustedes cuando Cristo mejor dicho cuando la iglesia popular cambió el mandamiento ¿qué dijo en el cuarto mandamiento? ¿santificarás? las fiestas las fiestas y pensando en esto yo dije ándale aquí ya caí ¿quién es el que adoptó realmente esto? la iglesia del fiesta lo que dijiste si cae el día de las madres el jueves ¿qué día la van a hacer? está sacrificando la fiesta y está casi abierto el santo sábado muy interesante de veras no había pensado en eso pero cuando cambiaron el cuarto mandamiento que el cuarto mandamiento originalmente en la biblia católica dice el sábado guardarás el día séptimo sábado como de reposo y le cambiaron y le pusieron en el catecismo dice guardarás las fiestas pero todas las fiestas esas son las seculares las paganas repito esta es la verdad está con la biblia no es para asustar a nadie es para despertar a todos y ir a Cristo Jesús ya no al hombre hay muchas otras cosas que mañana seguiremos estudiando que son muy importantes y repito no es crítica no es burla es decir la verdad porque esto se acaba y tenemos que estar de parte de Cristo Jesús amén vamos a concluir aquí con el último cantamos el himno 174 por favor Eduardo mañana mañana ¿qué horas? a partir de las 9 a las 10 que son las 9 bueno mañana los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana hora de verano 10 de la mañana ¿verdad? 10 hora normal va a ser aquí mismo aquí los esperamos seguiremos estudiando lo inviten a otros amigos no vamos a debatir ni discutir sino presentarles lo escrito está para que tomemos decisiones valiosas en este tiempo nos colocamos de pies por favor para contar hasta el avance si el rincón de Dios la trompeta a tocar Cristo muy pronto vendrá a todo el mundo las pruebas de mar Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá siempre adentro siempre adentro siempre adentro siempre adentro y paz y paz y paz Cristo muy pronto vendrá pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá pronto vendrá pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Amén Esta noche nuestra oración debe de ser hoy más que nunca estar unidos a Cristo Jesús Amén Ya viene pronto Y hay que entender lo que dice Mateo 24 que poco antes de que el Señor apareciera habría muchos engaños y este es uno muy fuerte tenemos que aprender a seguir a Cristo Jesús guardar sus mandamientos tener su sello que es el Santo Sábado y estar firmes y fieles hasta la muerte porque habrá mucho engaño pero el dijo mirad que nadie se engaja que esta noche todos estemos claros en que hay que ir a Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador Amén Les invito a que de rodillas hagamos la última oración por favor Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos santificado sea tu nombre Amén Esta noche Señor ya en las horas del sábado te damos gracias porque nos has permitido entrar a este reposo Amén Estudiar tu Santo Libro y ver cómo se están desencadenando los últimos acontecimientos de engaños de Benenita mencionados en Apocalipsis 16 Apocalipsis 13 también en Daniel 7 pero pedimos Señor de los que aquí estamos protege a tu pueblo que ninguno se engañe Amén y que si hay alguien que tengamos a quien seguir que sea Cristo Jesús Amén que ya no sigamos a hombres que seamos fieles a Cristo hasta la muerte Bendícenos a todos y bendícenos a nuestros amigos que nos acompañaron Amén danos paciencia discernimiento sabiduría humildad y sobre todo que el amor de Cristo reine en todos Amén hermanos cuantos agradecemos la intervención del Pastor Nelson Amén realmente recalco la invitación para el día de mañana a partir de las 10 vamos a seguir estudiando la Palabra de Dios vamos a tener un día muy bonito Amén vienen unos hermanos con la música vamos a estar estudiando la profecía la Palabra de Dios y aparte del alimento espiritual también vamos a compartir todos el alimento físico va a ser un sábado muy bonito hermanos el Señor nos bendiga les esperamos el día de mañana Amén